Hola que tal, gracias nuevamente por estar acompañándome aquí en estas pequeñas frases que día con día estoy encantada de compartirles. Nuevamente gracias por sus comentarios y pues mientras que ustedes me sigan apoyando pues yo voy a seguir subiendo frases como estas. Ayúdenme por favor a compartir con sus amistades, a darle me gusta para seguir motivándome tanto yo como ustedes. Ahora sí comencemos la clase. El tiempo lo dirá. Ahora veamos la pronunciación figurada. Time will tell. Time. Time will. Time will tell. Great. One more time. Time. Time will. Time will tell. Entonces, ¿cómo se dice el tiempo lo dirá? That's right. Time will tell. ¿Y esto quiere decir? Yeah. El tiempo lo dirá. Bye. Take care.